Empezar, mano derecha, dos bolas, luego mano izquierda. ¿Qué te queda aquí? Venga. Venga, prueba otra vez. Va este también. Venga. Si lo habéis hecho a este lado, lo que no lo hayáis hecho, ¿acertado o aquí? Aquí quiero a dos. Me faltan dos aquí. Sí. Venga, ahí sentado. Venga, ahí sentado. Venga, ahí sentado. Eh, eh, lo hacen mal. La encuentres. Una bola. ¿Qué le dices con dos? ¿Qué? Ah, claro. Mano derecha, con dos, mano izquierda. Mano derecha. No. No, no, no. Sino. No, no, no. No. No, no, no en si. No, no. No, no, no. No. No, 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 no..., no, 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 no. Esto no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!